Señoritas, hoy os traigo el vídeo de cómo coloco mis extensiones de clip ya que tengo el pelo ondulado voy a aprovechar para que veáis como me coloco mis extensiones de clip pues nada, yo tengo lo que son dos capas tengo una más estrechita para la zona de abajo que haga el pelo un poquito más largo y otras un poquito más anchas que me llegan a este lado para que no se nos noten los cortes y se note más natural nada, pues vamos a empezar y os voy a explicar cómo yo me las coloco a ver, cogemos el pelo y lo dividimos en una, en dos secciones sería una desde el cogote hacia lo que es la zona esta de la oreja el principio aquí serían cuatro dedos así, desde el cogote para arriba y con una pinza que enganche bien lo sujetamos voy a retirarme también el cequillo del medio para que no me moleste y a mí como no me gusta el rizo marcado voy a cepillar un poco con un cepillo de estos de cerdo de jabalí que no parte el pelo, ya las tengo onduladas, a mí esto es un peinado de ondas suaves o sea, no quiero una tenacilla muy marcada también podéis hacer las ondas con la plancha, como os apañéis mejor y esta, que es la estrechita, la colocamos en la línea que queda, en la partición que hemos realizado justo, justo encima de la línea, para que se nos enganche bien y como lleva tres peinecitos que van cosidos, los ajustamos y con dos ganchitos, los colocamos para asegurar bien, yo coloco siempre uno cada borde que no tienen por qué caérselos, pero por si acaso así las llevaríamos más sujetas ya tendríamos lo que es esta sección colocada esta tira de extensiones ahora, otra partición unos tres dedos sobre la patilla unos tres dedos pues así y lo mismo con la pinza, agachamos arriba el pelo voy a bajar un poquito más de este lado porque me ha quedado más, menos pelo que en el otro lado así agachamos bien con la pinza fuertecito para que crea un poquito de tensión aquí en la zona de la línea que hemos creado al bajar el pelo y cogemos la tira que nos queda de extensiones antes me ponía tres tiras cuando llevaba el pelo más más corto pero ahora como me ha crecido un poquito no necesito tanto un mogollón de extensiones estas extensiones están muy bien me costaron 30 euros y las tengo la pila de años las lavo, les echo mecha las he tintado oscuras otra vez y ahí están aguantando no están como el primer día pero me vale, me sirve y ahora con ganchitos suelo poner tres en esta partición los sujetamos bien los pongo siempre encima de los peinecitos que traen las extensiones esos peinecitos los venden sueltos y yo los cosí con hilo oscuro vosotras si tenéis el pelo claro el hilo que se les parezca o hilo transparente yo también lo hay soltamos el pelo de encima y con un cepillito de estos de hacer 30 lo ponemos junto lo, como se dice lo integramos con el pelo y ahora voy a para que veáis como he ondulado el pelo os lo voy a voy a realizarme un trocito de esto para que veáis como utilizo utilizo una tenacilla que es así gordita esta de baby lips que me costó no me costó cara me costó unos 25 euros o cosas así y me va muy bien veis la dejamos unos 50 segundos y la soltamos os voy a hacer otro para que veáis si queréis que las ondas queden más eso podéis coger más pelo lo importante es meter aquí bien la punta también las hay que no llevarme enganches pero entonces te quemas te tienes que poner un guante y es una historia la dejamos un poquito y ya soltamos y ahora voy a decir como me hago la parte esta de aquí arriba la del flequillo que me la hago con plancha porque no me gusta la tan marcada cojo el flequillo la plancha una plancha de estas estrechitas y realizo aquí una pequeña onda podéis hacerlo también este peinado con la raya del medio pero yo me lo hago me lo suelo hacer en el lado a veces con la raya del medio pero con la raya del medio me lo hago con el pelo liso y otra onda aquí en este lado y aquí arriba para que no se nos abren y nos quede tan así que parece que nos ha caído algo encima la cabeza guardamos un poquito con un cepillito de trenzas y lo asentamos y ahora con una gotita de ese limo 2 lo ponemos por todo el pelo ¿veis? y para que nos aguante más el flequillo sin irse nos hacia la cara a ver así lo sujetamos bien para que coja la forma que queremos y nos ponemos un poquito de laca a mi por el pelo la laca por todo el pelo no me gusta no me gusta el pelo con sensación dura ni nada de eso o sea que yo pongo solo en el flequillo pues nada chicas así es como me pongo yo mis extensiones de clip espero que os haya gustado el vídeo darle a me gusta y suscribirse por favor a mi canal y así os enteraréis de todos los vídeos que voy subiendo y todas las novedades de mi canal nada muchas gracias hasta luego y muchísimas gracias por verme un besito chao chao